El programa sociocultural Siembra de Lectores les da la bienvenida en su modalidad de encuentro, esta vez con la escritora y promotora cultural Katy Arjona. Hace tres años, en septiembre del 19, fundó el Club de Lectura Casa Lectura. Desde entonces ha compartido con la comunidad diferentes géneros literarios, un sinnúmero de libros leídos, ha realizado más de 50 entrevistas a escritores locales e internacionales, a emprendedores literarios. Actualmente se encuentra promoviendo la literatura en todos los rincones y espacios posibles. Ha colaborado en artículos escritos en medios impresos con temas de actualidad. En el año 2021 obtuvo el primer lugar en el concurso de historietas Creyendo en Panamá, categoría adulto, sobre el valor de la solidaridad. Recientemente publicó su primer libro, Historias para compartir un café, que es un compendio de 30 relatos cortos y frases temáticas para acompañarte en momentos especiales. Narra lo que sintió en la pandemia el año pasado, donde su mundo se puso al revés. Ha sido voluntaria en cuentacuentos, siempre lleva libros de literatura a rincones donde más lo necesitan. La semblanza de nuestra invitada, Katia Arcona, estará a cargo de Excel Osorio, creadora desde hace tres años del blog literario Entre Nosotros, Un Café, fundadora del club de lectores Tertulia Cultural, miembro de la Sociedad Cultural de Lectores en Acción y Grupos de Lectores de Panamá, directora de la librería virtual que lleva el nombre del blog Enuk Librería, con ustedes Excel. Muchas gracias, señora Rosmery, y bienvenidos a todos los invitados. Katia, un placer estar aquí contigo, que me hayas dado el honor de poder conversar esta tarde contigo. La ciudad de Rosmery dio brevemente algunos comentarios sobre tu biografía. Quiero leerles un poco más sobre lo que es la biografía de Katia Arcona, para que la conozcamos como persona, como profesional y como promotora literaria, y ahora como escritora. Katia Arcona, licenciada en Administración Pública en la Universidad de Panamá, con maestría en Administración en Recursos Humanos en Lindenwood University, St. Charles, Missouri, y posgrado en Administración Ágil de Proyectos en ADEM. Ocupó primer puesto en su promoción en 1995, siendo valedictorian en la graduación de Administración Pública, obteniendo una beca para estudiar su maestría en St. Louis, Missouri. Es, como todos sabemos, apasionada a la escritura ni la lectura. Madre de dos adolescentes, ha trabajado más de 15 años en temas administrativos, servicio al cliente, organización de eventos. Le encanta trabajar en proyectos creativos, el baile, la naturaleza y compartir con otros lo positivo de la vida. Ha realizado trabajos de voluntariado, como mencionó la señora Rosmery, con organismos como Educación Financiera Dirigida a Escuelas Públicas, Cuenta Cuentos Sin Fronteras para Niños y Familias Refugiadas, y Fundación Latinos. También todos la conocemos mucho, porque fundó hace tres años el club de lectura Casa Lecturas. Y desde ese entonces, pues ha compartido con toda la comunidad literaria diferentes géneros, con un sinnúmero de libros leídos, muchas entrevistas realizadas, más de 50. También, pues ha colaborado con artículos escritos, concursos de historietas creyendo en Panamá. Recientemente, publicó su primer libro, Historias para Compartir un Café. Se considera una persona creativa, dinámica, soñadora, y que desea hacer cambios positivos en otros. Su frase favorita, la perseverancia, es el secreto de todos los triunfos, de Víctor Hugo. Katia, bienvenida, y unas palabras para iniciar esta conversación, que sé que va a ser muy amena la tarde. La verdad es que me siento muy emocionada. Ante todo, gracias a Rosemary Tapia. Me siento, de verdad, como un sueño, porque hace, como, iniciando los Casa Lecturas, tengo que decir que ella fue mi primera invitada, y ahora, pues, estar dentro de su programa, pues, me hace sentir tan emocionada. Y gracias, Excel, pues, también por presentarme. Definitivamente, que, como le dije hoy a mis hijos, en cada momento de tu vida, uno sabe cuándo va a vivir ese sueño. Y yo lo estoy viviendo a plenitud, a través de las letras y la literatura, porque yo creo que yo tengo un antes y un después. Así que, muy feliz de estar con ustedes, y, bueno, aquí estoy para poder conversar sobre lo que nos apasiona a todos. Gracias, Katia. Sí, va a ser una conversación bien interesante. Queremos empezar a que nos cuentes un poco cómo tú te iniciaste con la lectura, más o menos tus inicios en este tema del literario, en lo que es la lectura. Bueno, yo recuerdo cuando tenía entre 6 y 7 años, mi mamá siempre me decía que... Yo tenía una mecedora chiquita, allí me sentaba, y uno de mis primeros libros fue la Biblia. Siempre leía la Biblia, y poco a poco fui incluyendo otros libros, como los cuentos clásicos, ¿no? Me encantaba ver los dibujos enormes, los cuentos de fábulas, los cuentos de Tío Conejo, de la Tío Tortuga, todo lo que tuviera como una enseñanza. Pero poco a poco esas historias me envolvían. Yo era pequeña y después llegó la adolescencia, y en la escuela, en mis tiempos, siento que no lo disfruté tanto porque yo estaba como leyendo y estudiando para obtener una calificación. Y era como más la presión que tenía siendo estudiante. Ya cuando después estuve en la universidad, fue lo mismo. Y cuando trabajaba, pues, uno leía en el momento que tenía oportunidades. Pero siempre me gustaba estar rodeada de libros. Yo estaba en la biblioteca, en las librerías, cuando hice mi tesis, yo era como ese ratón de biblioteca. Pero no estaba leyendo por placer, estaba leyendo porque tenía que hacer alguna obligación. Y por eso digo que ahora, después de, porque cuando yo creé o se me ocurrió la idea de hacer el club de lectura, siento que allí empezó una nueva Katia lectora. Bueno, eso es lo que podemos hablar ahora, ¿no? Pero ya puedo decir que puedo leer un género que me guste, que ya no tengo esa presión. La presión me la pongo yo. Y puedo descubrir nuevas historias. Veo otros detalles, la narrativa, los personajes. Y, bueno, la disciplina y la organización de leer es lo que ahora tengo en mi vida. Y me siento muy feliz por eso. Bien interesante. O sea, que fue poquito, poquito y dependiendo. Siempre uno empieza como por la escuela, ¿no? En este caminar de tu vida literaria como lectora, ¿cuál fue el primer libro o el libro que más te impactó y por qué? Sí, uno de mis primeros libros me acuerdo de María, de Jorge Isaacs. Me gustó, me gustaba mucho porque combinaba ese tema del romance con lo triste, lo trágico. Esa combinación de la tristeza con el romance siempre me ha llamado la atención. El diario de Ana Frank, pues todos lo hemos leído y sabemos que ese libro lo puedes leer en cualquier momento de tu vida. Me gustaría leerlo hoy día nuevamente. En 100 años de soledad, creo que esos son los libros que en mi juventud recuerdo muy bien. Pero ahora ya de adulta puedo referirte El caballo de oro de Juan David Morgan. Me gustan todos los libros que comenten la historia de Panamá, porque siento que como panameña nunca voy a terminar de aprender todas las cosas que ocurrieron en nuestro país hace tanto tiempo. Y definitivamente que también tengo que reconocer que una de mis primeras lecturas, cuando empecé el club de lectura, fueron los libros también de la profesora Rosemary Tapia. Una narrativa que siempre tiene como un aprendizaje, una lección. Uno de los primeros libros que tuve de Rosemary, mi niña bella, también leímos el de la corrupción. Perdónenme si no me acuerdo el título exacto, pero era el tema de la corrupción. Y otro de la salud, que ese me impactó mucho porque el sistema de salud es muy frágil en Panamá. Entonces yo puedo mencionar a Rosemary, también puedo mencionar, bueno, hay muchos escritores panameños. Y eso es algo que también he disfrutado ahora como lectora, con el club de lectura, porque me he leído tantos escritores panameños. Y en Panamá de verdad que hay un ramillete de talentos y eso me hace sentir muy afortunada, porque si ves mi biblioteca ahorita mismo hay un 80% de libros de escritores panameños. Y bueno, eso es lo que te puedo contestar por ahora. Sí, bien interesante porque realmente de unos años para acá, la literatura en Panamá ha avanzado. La señora Rosemary tiene muchos años y es una impulsadora total de lo que es la escritura y la literatura en Panamá. Pero quería, Katia, en el caso tuyo, que tú como lectora y que tienes el club de lectura y has leído tantos libros, tantos libros, el género que a ti más te apasiona, aunque más te llama la atención, ¿cuál es? O sea, dentro de la novela, ¿qué tipo de novelas más o menos son las que más te gustan? Bueno, he leído de todo, pero mi corazón se apayurra un poco cuando leo mucho de historia en cuanto a temas de guerra, en cuanto a temas de esas héroes anónimas, cuando se destaca el papel de la mujer, que no es conocida, que hizo algo, pero la historia me permite saber quién fue ella. Me gusta mucho el romance, todavía creo en... Casualmente les puedo compartir que estoy leyendo ahorita el libro Fugitivos Salvajes, no, Fugitivos del Paisaje, perdón, Fugitivos del Paisaje, que es de Juan David Morgan, que me lleva al Chiriquí de inicios del siglo XX, de cómo era nuestra provincia en ese entonces, y tiene mucha poesía, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese tema histórico, conocer más a Panamá, el romance, y también sea el suspenso. Sí, bastante variado, Katia, muy, muy variado. A mí me encanta también el romance, de la ciudad de Rosmeri, ahora que mencionaste los libros, pues hay un libro que sí me impactó bastante, ahora que ya la tenemos aquí, y es Mujeres en Fuga, ¿no? De los libros, o de tu libro, vamos a entrar un poquitito en la materia de tu libro, porque nos interesa conocerte un poquito como escritora. ¿Cómo decidiste ser escritora? O sea, yo sé que eso es algo de repente que no nace por, que lo dije, hoy voy a hacerlo, sino que eso viene como con el tiempo, es lo que me imagino, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo empezaste como escritora? Sí, en cuanto a cómo inicié, bueno, yo todo lo resolvía escribiendo. Por ejemplo, si me sentía mal, o quería controlar mis emociones, me ponía a escribir algo positivo, ¿no? Tenía mis diarios. Siempre era la seleccionada para escribir las cartas. Bueno, Katia va a escribir la carta, hay que redactar, Katia. Y siempre se me dio fácil redactar. En una carta yo tomaba, quizás si otra persona tomaba un poquito, yo en cinco minutos tenía la carta hecha. O sea, siempre me gustó escribir. Y después empecé con artículos en el periódico sobre temas que yo domino, por ejemplo, administración del tiempo, servicio al cliente, temas administrativos. Y ahí me fui y de repente pensé, bueno, vamos a hacer historias cortas. Y yo las tenía todas en mi computadora, ahí guardadas. Pero mi esposo me decía, bueno, Katia, si tú quieres escribir, no solamente es decirlo y tenerlo ahí guardado. Tienes que sentarte, organizarte y tomarlo ya como una meta para que ese libro sea publicado. Porque yo siempre veía las ferias de libro año tras año. Y yo decía, wow, qué bien, un escritor nuevo, qué bien, un libro nuevo. Pero en mi caso, como que no me había puesto esa meta como quien dice de verdad. Y el año pasado, estando en casa, realmente con todo lo que me estaba pasando, decidí sentarme y estructurar lo que iba o lo que quería publicar. Y ahí tomé esa decisión de hacer ese libro que tenía pendiente. De entregar el libro, tu primer libro, y lo tuviste entre tus manos. ¿Qué sentiste? ¿Cuáles fueron las emociones que te invadieron? Bueno, yo me alejo tanto que nuestra querida compañera Erika Sánchez de Gato Azul esté aquí porque ella fue la que me entregó mi libro. O sea, ella es la testigo de cuando ella me dio el libro en mis manos. Yo lo tocaba, lo miraba, veía sus páginas, no me cansaba de verlo. Yo dije, esto es mío, esto lo escribí yo, sí. Aquí dice Cate Arjona, sí. O sea, yo estaba como asimilando que ya lo tenía en mis manos, algo que siempre lo tenía aquí en la mente. Así que me sentía feliz y me sentía muy feliz. Me siento, y todavía lo miro y digo, sí, lo logré, lo logré. Así que me sentía muy feliz. Como cuando nace tu hijo o cuando nace tu hija, así nació este hijo literario de mí. Así que estaba muy feliz. Katia, otra pregunta. ¿Lo tienes en formato digital? Acuérdate que los COVID-19 prefieren bajarle una tableta o al teléfono. En el formato digital tienes cobertura global. Te leen en Alemania, en Inglaterra, en España, en México. ¿Lo tienes o estás en proceso? No, ya está en Kindle, ya está en Amazon Kindle. El que desea adquirirlo puede entrar a Amazon, buscar el nombre del libro y lo puede adquirir. Voy a hacer una recomendación de mercadeo editorial. Cuando yo publique el video, en comentarios tú vas a poner, cómprelo con un clic y pones el enlace. Que el lector solamente le dé clic y vaya a comprarlo en Amazon. Sí, excelente. He anotado. He anotado, Katia, ya sabes. Gracias, señora Rosemary. Sí, mire, ahora que la señora Rosemary te preguntó sobre cómo fue eso cuando te entregaron el libro. Cuando tú empezaste, porque son 30 historias, y en estos momentos tan, que todavía nos hemos pasado, porque todavía estamos en este tema del COVID, en momentos difíciles. Cuando empezaste, ya tú habías, ya tenías, cuando tomaste la decisión de la publicación, ya tú tenías adelantado antes de eso varias historias, o todas fueron, las escribiste durante el tiempo del COVID. La gran mayoría, por no decir todas, todas fueron escritas el año pasado, porque quería sentirme con situaciones recientes. Así que todas las escribí por casi dos a tres meses, pero yo hice más de 30. De hecho, yo sigo escribiendo todos los días. Algo que nos ocurra, algo cotidiano, yo escribo, porque pienso que, y aquí nuestra querida profesora Rosemary me dirá, si no es así, que escribir se hace todos los días, porque si de repente haces una pausa, como que te enfrías, y yo escribo todos los días. Pero sí, yo lo que hice fue, por ejemplo, amistades familiares impactadas con el COVID. Yo les hice un relato. Personas que estaban con situaciones muy complejas, les hice también un relato a mis hijos. Mis hijos no la pasaron muy bien el año pasado. Entonces yo quería como que las mamás también leyeran lo que me pasó, para que ellas dijeran, bueno, me pasó esto, no me pasó lo mismo. Pero fue una situación que yo en mi casa, por 18 meses, todos juntos, no sabíamos tampoco cómo convivir entre los cuatro, porque no era igual entre el trabajo, las clases. Y era como toda una mezcla de muchas cosas. Y todos teníamos la sensibilidad a flor de piel. Así que ahí salieron esos relatos. Y para los que nos están viendo, el libro de historias para compartir un café, son 30 relatos. Pero son relatos, es de la vida cotidiana, son relatos que te tocan de alguna manera. Y bien interesante que lo hayas escrito en este momento. Y cada uno de ellos, Katia, háblanos un poquito, porque es que son varios y tampoco vamos a hacer spoiler, como quien dice, del libro o del insight de cada relato. Pero háblanos un poquito, por lo menos de los tres relatos en general, qué más tú sientes o qué más te llaman o más te gustan del libro, de estos 30 relatos que tienes en historias para compartir un café. Sí, claro. Y también te quiero añadir que al final del libro hay unos temas, frases de temas, que eso lo podemos conversar ahora. En cuanto a los relatos, hay uno que se llama Más que conectados, que me han dicho que es uno de los favoritos, porque empieza en el campo. Claro, me gusta mucho hablar, no sé por qué, pero me siento identificada con el campo, la naturaleza. Creo que es porque como no estoy tanto por allá, me gustaría estar así como en una serranía, inspirarme en las montañas. Entonces, esta familia de pocos recursos, siempre el tema de que la familia que ve a otra, que no tiene, como que no es la envidia, pero esta familia vive bien, esta familia no vive bien. Y a veces queremos, o deseamos lo que la familia X tiene. Y no valoramos que ya somos ricos, ya somos ricos en amor, ya somos ricos porque estamos con nuestros seres queridos, pero siempre queremos más, queremos más. Y en ese afán de pedir más, olvidamos que nos podemos convertir en consumistas, en materialistas. Entonces, más que conectados, es una historia que te pone a pensar hasta qué punto llega nuestro deseo de querer cosas materiales y olvidarnos del verdadero amor hacia nuestros seres queridos, hasta tal punto que el sacrificio hace que haya consecuencias un poquito tristes. Entonces, se llama más que conectados. Otro se llama dulces palabras. Cómo las palabras, en un momento oportuno, hace que tus miedos desaparezcan. Siempre sabemos que tenemos miedo a algo, que tenemos miedo a las agujas, o miedo a los insectos, pero si alguien que está contigo te habla bien o te alienta con esas dulces palabras, puede hacer la diferencia. Y otro se llama feliz cumpleaños, que se trata del nacimiento de mi hija Camila, y cómo el nacimiento de ella cambió totalmente nuestros hábitos y nuestra rutina. Eso tiene mucha jocosidad. Así que, bueno, hay muchas cosas de mías personales y otras de personas que se acercaban a mí, me comentaban sus relatos, sus historias. Hay otro, me pediste tres, voy a mencionar uno más, uno que se llama No es mi nombre, o No soy mi nombre. Nos dejamos llevar por el nombre de las personas, porque si es diferente o es extraño, empezamos a burlarnos de la persona. Y ni siquiera investigamos si esa persona como es, como es su personalidad, y por qué lleva ese nombre. A veces no nos preocupamos por pronunciarlo bien, solamente como que nos reímos. Entonces, ese relato tiene que ver con como que no soy solo mi nombre, soy más que eso. Cuando uno inicia, te dan tu primer libro, en ocasiones es difícil sentirse que uno es escritor. No obstante, desde que tienes tu primer libro y tienes tu primer lector, ya eres escritor. Yo recuerdo que a mí, mi sobrino, Rodolfo, me entregó unas tarjetas, al día siguiente que me entregaron el libro, que decía Rosmarie Tapia, escritora. Y cuando yo contemplé la tarjeta, dije, ¿por qué no? Ya leyeron mi novela, ya me entregaron mi novela, culminé el proyecto. La única manera de seguir escribiendo es sentirme escritora. Y al día siguiente, de tener mi libro, que ya lo habían leído varias personas que lo estaban esperando, yo dije, soy escritora. Y cuando me decían, ¿cuál es la profesión? Y uno decía, me retiré, jubilada, ¿por qué? Escritora. Y una de las chicas, en un consultorio, me dice, la profesión de verdad. Digo, ¿y tú crees que ser escritora no es una profesión de verdad? Intenta escribir un libro para que veas. Se lo dije así porque me molestó. Pero es lo primordial para seguir escribiendo. Sentirte, desde que tienes el libro en tus manos, escritora. Y mandar a ser tu tarjeta, donde no diga, gerente de tal, escritora. Esa es mi recomendación. ¿Te sientes escritora? Es la pregunta. Sí me siento escritora, porque yo sé que usted me lo dijo, yo me tengo que repetir, yo soy escritora, es cierto. Y me ha impactado mucho, que yo pensé que le iba a llegar a un público adulto, pero le he llegado a jóvenes de 10 años, 11 años, y lo último que me impactó fue que una niña como de 10 años, en su materia de sociales, de sociales tuvo que escoger una persona famosa de la comunidad y me escogió a mí como una nueva escritora. Entonces, yo creo que nosotros no nos damos cuenta, pero sí estamos haciendo algo positivo e influyendo a otros con el habernos atrevido a escribir. Así que, me siento contenta de que esté llegando a estas lecturas a gente joven también. Sin embargo, a mí, yo no digo, cuando me hagan decir escritora, digo, dime Rosemary o dime Rose, no me pongas título. Ya yo me siento escritora desde mi primer libro. Así que, cuando me dicen que escritora, digo, Rose, Rosemary, porque yo, desde el primer momento, fue una cosa cuesta trabajo, quiero que sepan. Cuando te pregunto, ¿a qué se dedica? Tú dices, la profesión inicial, ah, que yo era de mercadeo, que yo era de tal, que no, escritora. Así, escritora. Es algo que es imperativo para que continúes escribiendo. Román, quisiera hacer una pregunta. ¿Usted siente la misma emoción al recibir su libro desde el primer momento que recibió el primero hasta el último? Hasta el último. Tiene más de 20 libros. Tiene más de 25 y sin embargo, cuando yo pongo el punto final en el manuscrito, yo siento una felicidad inmensa, porque aunque tenga 50 libros, tú no sabes si ese proyecto, si ese libro que estás desarrollando, lo vas a poder terminar. Y cuando me traen el libro nuevo, es la misma felicidad que con Caminos y Encuentros. Me entregaron la burbuja invisible, la misma sensación de felicidad y realización que con Caminos y Encuentros. Ahora que ustedes hablan de eso, hay una frase dentro de las frases que tienes al final del libro, Katia, que esta frase me gustó, yo creo que esta frase sí es tuya, ¿no? celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende lo que te costó alcanzarlas. Y es así, es así, esa la rescaté casualmente de este libro. Escribirse conlleva mucha soledad, o sea, tú cuando estás escribiendo estás solo, estás sola. Eso es parte del sacrificio que abre Iser en la frase esa, totalmente de acuerdo. Y casualmente, sobre el tema de cómo escribir, cada escritor tiene su forma y la manera en que se prepara el ambiente. ¿Cómo Katia Arjona prepara o cómo preparaste ese ambiente? Yo sé que también también de repente tienen manías o cosas que les gustan tener a mano o hacer o tomar lo que sea. ¿Cómo Katia Arjona preparó ese ambiente o cómo lo prepara para escribir? ¿Qué es lo que tiene a mano Katia para empezar a crear? Sí, yo soy un poquito de la vieja escuela porque siento que me inspiro más cuando escribo a mano. Muchas de las cosas que escribo todavía la escribo a mano. No sé por qué no es, para mí no es lo mismo teclear que escribir a mano y muchas de las cosas que se me ocurren todas son escritas a mano. Así que tengo esa, todavía tengo esa manía, ¿no? Busco mi espacio rescatando lo que dijo Rosemary, sí, hay que estar como a solas, cero distracciones. me gusta escribir más en la noche, en mi espacio personal, todo en silencio y ya sea con un cafecito al lado, que me gusta mucho el café, o con una copa de vino que me acompaña. y simplemente pienso en algo que quizás vi hoy, conversé con alguien hoy, siempre hay algo que tú puedes convertirlo. Todo está, como dijo un escritor por allí, todo está escrito, todo está hecho, pero tú puedes darle otro giro, tú le puedes dar otra connotación. Así que no tengo muchas mañas, pero sí tengo que estar a sola, concentrada, tomándome un café o una copa de vino con mi pluma y eso sí, haber leído antes, porque sí me gusta leer antes de escribir. Eso me recarga un poco, la lectura me ayuda a pensar mejor. Esto es tu manera de prepararte. Tu libro tiene ilustraciones, esto es importante que lo sepan, el libro de Katy, historias para compartir un café, tiene ilustraciones. Cuéntanos un poquito sobre esta creación de las ilustraciones y cómo decidieron o escogieron cada una de las que están en el libro. Bueno, y quién las hizo, que es lo más importante también. Exacto, eso es lo más importante quién las hizo. Por ejemplo, esto que está aquí, la verdad es que ahora, viéndolo bien, yo pienso que me costó un poco escoger qué relatos iba a ilustrar, porque si fuera por mí los hubiera ilustrado todos. Esta es mi hija allí en sus clases virtuales, que realmente fueron un reto y todavía lo siguen siendo. entonces yo aquí con mi compañera Erika de Gato Azul, que es la que hizo las ilustraciones del libro, yo me ponía a pensar, bueno, ¿cuál escojo? Porque yo quisiera ilustrar todos los relatos, pero sí tuve que escoger los que yo sentía que podía como llegar más a conectar con el dibujo. Y el primer relato se llama Bailar al son de las pesas. Entonces, ese relato es bastante, tiene una gran reflexión. Para los que nos gusta bailar, a veces no es fácil bailar con un peso encima, ¿no? Entonces, yo lo, como que hice la reflexión de que entre más peso le pongas a tu vida, también te retas a ser mejor. Y las cosas, cuando tú crees que tú dominas algo y ya lo tienes, ay, yo tengo esto dominado, pero cuando le pones un poquito de peso acá, un poquito de peso acá, o haces algo diferente, entonces ya empiezas a retarte. Y así puse que hay que retarse en la vida, poniéndose un peso adicional y no estar siempre en la zona de confort. No sé si Erika quiera complementar, pero con Erika trabajé muy bien de la mano, ella captó muy bien mis ideas, me hizo a mi hijo tal como es, me hizo a mí, a mi esposo, ella de verdad captó el mensaje muy bien y trabajé excelente con ella. Una muchacha joven muy talentosa y bueno, no sé si ella quiera comentar algo. Erika es de Gato Azul, está aquí conectada con nosotros y es la ilustradora del libro Historias para compartir un café. Hola, buenas tardes, gracias. Es todo un honor aquí poder compartir un rato con ustedes, poder aprender tanto de toda esta comunidad literaria. Trabajar con Katia, siempre lo digo, fue muy fácil porque es una persona muy creativa y sus relatos. Fue muy fácil ilustrarlos. Tuvimos las ideas iniciales, se hacían los bocetos y lo más complicado creo que fue lo que mencionó, escoger qué relatos se iban a ilustrar. El libro fue unos relatos super creativos y espectaculares, así que total fascinada por hacer las ilustraciones, por mostrárselas. Incluso ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que ella sabe que tempranito en la mañana ya estamos trabajando en esto porque es un gusto y un placer trabajar con personas tan creativas. Gracias. Quiero añadir gracias, Erika, que la categoría que nosotros ganamos sobre historietas que tenía que ver con los valores, Erika me acompañó a hacer la ilustración, yo hice el cuento que tenía que ver con el valor de la solidaridad, ella me acompañó en la ilustración, así que para que vean qué bonito es cuando se conectan estos proyectos, tanto la literatura, el dibujo y muchas otras ideas para hacer resultados que yo creo que llegan a otras personas. Y sabes algo importante de tu libro, Katia, es que trae mensajes y creo que eso es parte de lo que rescatamos de la literatura y de los libros y son los mensajes que nos dejan. Hay algo, hay una, uno de los relatos que yo creo que nos cae a ti y a mí en este momento que tenemos un café pendiente, tenemos un café pendiente. Háblanos, ese relato es muy interesante y muy bonito el mensaje que trae y creo que si los compartes aquí con los que nos están viendo sería muy importante y ya también van a saber más o menos de qué trata alguno de los relatos de tu libro, ¿no? Es un mensaje realmente. Sí, bueno, gracias. Sí, yo siempre creo que es uno de los cuentos también más gustados como me gusta mucho el café y siempre el café es como la excusa o el té para algunos les gusta más el té pero yo digo bueno, vamos a tomarnos un café pero es una excusa para conversar, para vernos, para ponernos, actualizarnos en nuestros temas y yo quise hacer ese relato para recordar a mi amigo que ya no está porque partió por el tema del COVID pero como digo el último WhatsApp que yo tengo de él en mi celular decía bueno, ¿cuándo nos vamos a encontrar a tomarnos este café? Y sí, pronto, vamos a tomarnos el café pendiente pero lamentablemente él se enfermó, falleció y me queda la reflexión de que a veces dejamos muchas cosas en el quintero y no las ejecutamos porque estamos muy apurados o estamos muy estresados o el tiempo nos abruma pero sí tenemos que sacar ese momento para hacer la llamada para conversar y para tomarnos el café porque uno no sabe hasta qué día estamos vivos así que ese relato tocó a muchas personas y yo creo que ahí Rigoberto porque él se llamaba Rigoberto queda siempre recordado a través de ese relato ahí va a vivir con ese relato Sí, de verdad que es un libro bastante completo 30 relatos al final lo de las frases algunas frases son frases de escritores y otras son frases tuyas menciónanos algo sobre las frases que nos colocas aquí al final del libro Algo sobre ese relato de un café pendiente que sí es uno de los favoritos definitivamente porque toca toca el alma ahí nos recuerda que no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy y cuando estábamos escogiendo las ilustraciones creo que fue uno de los que teníamos la duda pero que al final se escogió porque es tan emotivo tan lindo y creo que le ha arrancado unas cuantas lágrimas o le ha arrancado unas cuantas lágrimas a ambos los lectores Sí, la ilustración es definitivamente que es muy gráfica porque es esta persona que está en una mesa y está sola y ese relato de verdad que que ha sido yo he escuchado también en otras entrevistas que te han hecho y creo que exacto que ha sido uno de los relatos que más ha tocado a las personas dentro de este libro Un café pendiente Cuéntanos entonces Katia un poquito gracias Erika sobre las frases que tienes acá en el libro para entonces irnos a hablar un poco que ya estamos como quien dice en la recta final para hablar un poco sobre ya la parte de la comunidad literaria hablamos un poco de las frases del libro Ajá las frases bueno yo siempre he sido fiel creyente de las frases porque por ejemplo cuando vas a decir alguna conferencia alguna charla o quieres hablar con un grupo de trabajo una frase adecuada en el momento oportuno es muy te da ese impulso esa energía una frase positiva con fuerza es lo que a veces necesitamos porque se te queda como en la mente en el subconsciente sí tengo que hacer esto y frases cortas pero que dicen mucho y que te pueden dar ese empujón que necesitas entonces yo como soy amante de ellas me gustan mucho las citas citables los que han leído el Reader Digest ¿usted la leyó profesora? Mery Las elecciones la revista ¿cómo no? ¿cómo no? esas tenían sus citas bueno estas frases yo las escogí por temas hay de música curiosas entonces si tú quieres decirle a alguien una frase para subirle ese ánimo buscas el tema y hay otras cosas de café de vinos entonces es como para para darle regalarle aunque tú dices a veces ay yo no tengo nada que regalarte no tú puedes regalar un saludo una sonrisa y una frase una frase y va a ser un mejor regalo y eso va a llenar que cualquier otra cosa material y aquí tú pones frases clásicas frases de café a mí me gustaron mucho las frases tuyas y una de las frases que rescato es un lo siento aleja días de distancia innecesaria a veces solamente por el hecho de una no comunicación las personas se separan pero tienes aquí las frases tuyas pues me gustaron muchísimo son nueve frases algunas las que tienes acá y el libro cierra muy bonito con las frases que mencionas de escritores de películas frases de líderes y bien dices tú que cuando estamos en una conversación con un ejemplo o si tienes que hablar al público o estás en una reunión casi siempre se citan las frases y esto es bastante completo tu libro historias para compartir un café así que ya sabemos Katia como dijo la señora Rosemary cuando suban el video pues ya les pones el enlace abajo para que puedan irse directo a Kindle para eso y ahora yéndonos un poco a la Katia a la Katia de literaria que hemos tú y yo hemos compartido actividades literarias hemos compartido pertenecemos a una sociedad literaria háblanos un poco de eso de cómo ha sido tu interacción con la comunidad literaria en Panamá y las actividades que has realizado esto también ha sido muy hermoso porque en tres años he conocido muchas cuentas muchas personas que uno piensa no que no hay mucha gente preocupada para que la lectura llegue a más personas si hay una comunidad yo lo que he hecho por ejemplo estamos tú y yo en un grupo que se llama Sociedad Cultural de Lectores de Nexión hemos ido a la estación del metro hemos dejado libros también hemos entrevistado muchos escritores hemos conocido muchas personas que les encanta escribir y les encanta leer también hemos hecho intercambio de libros soy fiel creyente de que los intercambios de libros también son muy positivos porque puedes intercambiar un libro con otra persona y así se pueden intercambiar opiniones comentarios hemos estado en centros comerciales promoviendo a los escritores nuevos creo que hemos hecho muchas cosas hemos hecho donaciones a librerías a bibliotecas hemos entrevistado personas amantes de la lectura y de los libros y el escritor el señor que tenía más de 5 mil libros en su casa para mí eso fue una experiencia y ese señor se volvió como la biblioteca humana porque todo el mundo va a su casa a consultar casi más de 30 años con su biblioteca en casa he tenido momentos hermosos y hecho conexiones espléndidas y bueno Rosemary Tapia es un ejemplo que desde que nos conectamos la primera vez no hemos dejado de estar en contacto si bien es cierto no físicamente pero compartimos muchas cosas que nos apasionan y que felicidad que hoy esté yo en su programa muchas gracias encantada si de verdad que ha sido esta interacción de la comunidad literaria ha sido muy bonita este último año a mucha gente el COVID de repente nos separó personalmente y físicamente pero si hubo algo y es que con las redes sociales y esto que estamos haciendo nosotros ahora nos acercó bastante nos comunicamos nos vemos ya llegará el momento de nuevo que estaremos bien presencial todos pero pero nos ha ayudado bastante creo que en el caso de nosotras dos con el tema de la sociedad cultural de lectores en acción que es un grupo de bookstagrammers que son amantes de la literatura nos ha ayudado bastante Katia tú mencionaste al señor de los cinco mil libros creo que tú le hiciste la entrevista nada más para que menciones aquí dónde vive el señor el señor Rodríguez el señor Rodríguez vive en la Chorrera es un señor que él está ya rejubilado pero toda su vida ha coleccionado libros de esos libros que ya no se ven y por ejemplo él me mostró el libro azul que tiene que ver con la historia de Panamá es una biblioteca y las personas van y consultan los libros de él tiene tiene una colección gigantesca de todos los géneros y tiene su codificación o sea él va abre la gaveta y tiene los códigos según la letra los números o sea todo está clasificado es una cosa impresionante pero no no es para uso de él él lo comparte con los demás y eso es lo hermoso o sea que cualquiera puede ir visitarlo en Panamá no creo que hayan tantas personas que tengan una biblioteca de ese tamaño así que para sería interesante pues irlo a visitar y conocer ¿no? Katia ¿qué proyectos tienes a futuro actuales y a futuro en cuanto a lo que es la literatura y como escritora? Bueno actualmente sigo escribiendo Erika de Gato Azul me ha estado apoyando en alguna de las ilustraciones y queremos hacer un proyecto juntas porque me parece que ella tiene un talento con el dibujo porque yo siento que ahora no solamente es leer también la parte visual es muy importante hacer esa conexión de las letras con lo visual para captar más más público entre más chico mejor entonces sigo participando en relatos en retos en concursos en lo que yo pueda por el momento es lo que estoy haciendo y a futuro quiero empezar una novela corta si quisiera tomar algún taller estoy viendo algún taller para capacitarme un poco de novela porque aunque me apasiona el cuento sé que la novela tiene hilos conductores distintos una estructura diferente y quiero hacerlo de algún personaje anónimo de la historia que no se conozca mucho me gustaría hacer eso a futuro ¿Quieres hacer una novela histórica? ¿un poco histórica? con algún personaje de la historia que quizás no sea muy conocido tú sabes que siempre hay esos héroes anónimos ¿no investigas en tu familia para ver si encuentras ese héroe o heroína anónimo? sería interesante sí tienes razón así mismo algún algún familiar sí lo encuentras te aseguro que lo encuentras ya te dio la charra otra cosa hay muchos libros en Amazon de creación literaria como se hace una novela como se cuenta una historia como estructurar una historia tú entras a mi página web www.rosetapia.com en tutorial yo recomiendo esos libros y tú puedes comprar a muy bajo precio porque lo puedes bajar en la tableta está mucho más económico y puedes ver cómo se forma un personaje cómo se estructura una novela cómo se inicia una novela cómo se cuenta una historia todo eso te ayuda muchísimo vamos a ir para allá algo que no hemos que lo mencionaste por encima pero no hemos ahondado mucho es tu familia ¿qué piensas? yo sé porque los conozco y sé que te apoyan muchísimo pero cuando empezaste con como escritora el año pasado con todo esto y aparte antes cuando hiciste lo de la creación del club de casalectores ¿qué piensa tu familia sobre toda esta actividad literaria que tú estás llevando a cabo? ¿cómo interactúan contigo en cuanto a eso? bueno mis chicos adolescentes ellos están muy contentos me dicen que están orgullosos a veces como estoy en tantos eventos literarios me dicen ay mamá se te subió la fama digo broma de ellos pero lo bonito de esto es que mi hija de alguna manera está como más cercana a los libros ahora la veo que mamá me gusta este libro estamos como más conectadas con el tema de la literatura y mi hijo me sigue los pasos en cuanto a lo que hago siempre me apoyan porque si no fuera por ellos yo la verdad no haría ni la mitad de lo que hago hoy día así que me siento feliz que me den la mano y me permitan vivir este sueño que tenía pendiente me comentaba a la licenciada que que cómo hacía que me contara el secreto porque tenemos a Katia llevando el club de casa lectura tenemos a Katia en entrevistas tenemos a Katia presentando su libro participando apoyando a toda esta comunidad y yo le decía wow como Katia se parten tantos pedacitos para estar donde está y cómo lo logra o sea cómo su familia se compenetra con eso como usted le preguntó porque es bastante difícil trabajamos hacemos todas estas cosas aparte las tareas del hogar los hijos entonces es un secreto que tiene guardado Katia revelanos el secreto yo creo que le estoy dejando a ellos un legado de que a veces no solamente es dedicarse a una sola cosa mi hija también tiene muchas actividades extracurriculares y la vida es así la vida tiene que tener manejar varias cosas a la vez pero enfocarte también en lo que realmente es importante pero no hacerlo sola sino que ellos sean parte de tus actividades que sean parte de lo que haces yo creo que ese es el éxito muchas gracias muchas gracias encantada y feliz de compartir este espacio con usted que da el ejemplo y nos inspira cada uno gracias Excel por haberme presentado y moderado sigamos compartiendo estas buenas noticias con los demás y gracias Erika por estar conmigo gracias Diva y gracias a todos y nos vemos en otro evento literal igual Katia te agradezco mucho por por tu confianza que pudiera hacer esta entrevista contigo a la señora Rosemary que la aprecio mucho y que le tengo muchísimo respeto en toda su actividad literaria a los que se han conectado y que nos van a ver en este video pues a todos muchísimas gracias y esperamos que pues sigan leyendo si yo quiero invitarlos para el próximo mes literatura infantil Herminia Peña miembro de el programa sociocultural siembra de lectores el próximo mes un fuerte abrazo y a todos los que están en las redes sociales gracias gracias quiero más asistir s Gracias.